Vamos a continuar con los webinars de queratocono. Esta sería nuestra tercera entrega en el cual se va a conversar queratocono y trasplante de corno. En la primera, si recuerdan, hablamos sobre el diagnóstico de queratocono y diferentes manejos con los cementos intracorneales, lentes de contacto. En el segundo, hablamos de queratocono y cirugía refractiva, láser, lente fáctico. Y en esta oportunidad sería entonces queratocono y trasplante de corno. Nosotros venimos realizando trasplante de corno en queratocono desde el año 1995. Tenemos más de mil casos con esta entidad. En una revisión que hizo para nosotros el doctor Molina y se presentó en la Sociedad Venezolana de Ophthalmología, alrededor de hace unos siete años presentamos la supervivencia de queratocono y trasplante de corno sobre 980 casos. Entonces, como les comenté, ahí en esta diapositiva, es nuestro algoritmo, paciente que presente disminución progresiva de la agudeza visual, que sea frotador, astigmatismo elevado, siempre sospechar en queratocono. Se le hace, le realizamos topografía corneal, como comentamos en el primer webinar, tomografía corneal. Si el paciente tiene sospecha de queratocono, estarlo evaluando con topografía cada seis meses. Y si tiene diagnóstico de queratocono, que es lo que vamos a hablar hoy, y son pacientes queratoconos grado 3 o grado 4, según Crumaish, en el grado 3 le realizamos gratoplasia de lamelares, y en el grado 4 puede ser o lamelar o trasplante penetrante. Esto fue parte de lo que hablamos en los webinars anteriores. Hablamos de crosslinking, hablamos de anillos intrastromales, de lentes de contacto y de lentes FACI. En esta oportunidad, estas son diferentes técnicas que se están realizando para trasplante en queratocono. La clásica, que es el trasplante penetrante, que fue la que se utilizó hasta hace muy poco tiempo. Si algo importante está pasando en la cornea, es una gran revolución en el manejo del queratocono. Deben tomar en cuenta también lo que son las lamelares anteriores, la técnica de SALT, que vamos a comentar algo, la ALC y la DALC. SLAC es una técnica novedosa en la cual le estoy prestando mucha atención. Y la de trasplante de Bauman, que también es una de las técnicas que está en Bogotá. Edad y trasplante de córnea en queratocono. Favorablemente es muy raro estar realizando trasplante de córnea y queratocono en niños. Nosotros tenemos una clínica con la doctora Spagarino en la cual estos pacientes en los que sean frotadores astigmatismos mayores de dos, mayores de dos, rápidamente le empezamos a hacer los estudios de topografía y tomografía corneal para evitar que este paciente llegue a algún procedimiento, sea crosslink, anillos e inclusive trasplante. De más de 300 casos en niños que hemos estado evaluando con sospecha de queratocono o inclusive de queratocono, solo a dos de esos pacientes les he realizado trasplante de córnea y a estos dos han sido lamellares. Los adolescentes son los más frecuentes. Cuando lo hemos operado con PKP, los resultados son visuales y la tasa de supervivencia es similar a la de los adultos. Indicaciones de trasplante en queratocono, intolerancia a lentes de contacto. Es una de las más frecuentes que nos refieren los pacientes. En una época, aproximadamente unos 15 años atrás, inclusive en queratometría, ahorita uno de mis criterios para trasplante son queratometrías de 60 de optría, en aquella época era alrededor de 52, ya que no contaban con los segmentos intracorneales ni el crosslink. Una huesa visual mejor corregida, insuficiente o insatisfactoria, córneas muy delgadas en menores de 200 micras, aquí estoy hablando para trasplante penetrante, queratoconos muy severos con riesgo de hidros o hidros, aquí estamos hablando de trasplante penetrante, y cicatrices corneales significativas. Hay un tema en el cual quiero que presten su atención que es la intolerancia a los lentes de contacto, para eso le dejo a la doctora Salazar. Ok, bueno, buenas tardes. Cuando hablamos de intolerancia a los lentes de contacto, existen alteraciones corneales relacionadas con esta intolerancia que se dividen en cuatro grandes grupos. En primer lugar, tenemos las relacionadas con hipoxia y alteraciones metabólicas, tenemos las relacionadas con efectos mecánicos, los cambios en la flora normal y queratitis y las reacciones de toxicidad y alérgica. Ok, sabemos que el lente de contacto supone una barrera para el paso de oxígeno desde el ambiente hacia el fin lagrimal y posteriormente hacia la córnea. Entonces, pues, a raíz de esto se van a generar ciertas alteraciones metabólicas iniciales que son principalmente la acumulación de CO2 en las capas corneales, la disminución del aporte de oxígeno a la córnea y la activación de las vías metabólicas anaeróbicas para una acumulación de piruvato y fosfato en las capas corneales. Tenemos entonces que producto de estas alteraciones metabólicas a nivel del epitelio se va a generar una disminución de la mitosis de las células epiteliales aumentando la necrosis de las células y haciendo al paciente propenso a que se generen úlceras corneales y también a nivel del epitelio se van a evidenciar los microquistes epiteliales. Por otro lado, a nivel del estroma producto de esta misma alteración metabólica vamos a ver edema estromal. Los microquistes epiteliales son entonces inclusiones citoplasmáticas en las células epiteliales producto de la exposición a esta hipoxia prolongada por el lente de contacto. No van a ser molestos para el paciente es decir, no van a alterar su visión pero nosotros sí los vamos a evidenciar cuando examinamos al paciente la lámpara del midura. Luego tenemos el adelgazamiento epitelial que como producto de las alteraciones metabólicas acompañado de la compresión que va a producir el lente de contacto sobre el pártago y finalmente sobre el epitelio pues se va a generar una reducción del espesor del epitelio a predominio central. A nivel del estroma pues producto de esta hipoxia se va a generar una alteración en las uniones hemidesmosómicas y es lo que se va a evidenciar como un edema estromal. La acumulación de ácido láctico y dióxido de carbono va a generar un cambio del pH estromal hacia la acidez. Esto va a generar una destrucción de las células epiteliales necrosis epitelial y pues las búlceras corneales. Por otro lado en el endotelio también vamos a ver efectos tanto agudos como crónicos. Agudamente vamos a ver ampollas epiteliales y más crónicamente se va a ver un aumento en el polimegatismo y en el pleomorfismo del endotelio corneal que va a resultar en una pérdida de la capacidad de deshidratación corneal que contribuye también a la formación del edema. En cuanto a los efectos mecánicos vamos a hablar primero de lo que es la neovascularización corneal. Esto va a ser producto de la hipoxia corneal también y del diámetro del lente de contacto. Sabemos que el lente de contacto rígido va a tener un diámetro menor que el blando y este aumento en el diámetro del lente que va a cubrir más superficie corneal aunado al uso prolongado del mismo va a generar una hiperemia de los vasos límbicos. La hipoxia va a ser como les dije el precursor de esta hiperemia y el precursor de la neovascularización corneal como tal que va a venir dada por un reclutamiento de leucocitos y polimorfonucleares que regulan el alza de los factores angiogénicos para resultar en la formación de nuevos vasos. En cuanto a las lesiones mecánicas directas sobre la superficie corneal esto no debería ocurrir si el lente está bien adaptado por lo tanto que ocurra es producto de una adaptación o uso incorrecto del lente también va a ser producto de una disminución de la biocompatibilidad del fin lagrimal que es lo que se conoce como ojo seco producto del lente de contacto estas dos condiciones son las que van a generar que el lente pueda rozar la superficie epitelial y generar las lesiones mecánicas y lo vamos a ver más comúnmente en los pacientes operados de catarata y en los lentes de contacto de uso prolongado o cuando el paciente lo utiliza erróneamente de manera prolongada en cuanto al comportamiento de la flora externa y la queratitis debemos saber que cuando nosotros adaptamos un lente de contacto automática y rápidamente se forma una película biológica alrededor del lente esta película biológica va a estar compuesta histoquímicamente por proteínas mucopolisacáidos pigmentos orgánicos entre otros que van a hacer que las bacterias por medio de pilis o mionfibrillas se unan a esta película y esto unido a la debilidad relativa del epitelio hipóxico y a este roce continuo del lente sobre la superficie ocular y corneal directamente hace que el paciente sea propenso a la formación de úlceras y de queratitis bacterianas por acantamoeba y con menos frecuencia por hongos en cuanto a las reacciones de toxicidad y alergia que son muy comunes esta alergia va a ser a los componentes del lente de contacto o a las soluciones de mantenimiento del mismo que es lo que va a ocurrir a nivel de la lágrima hay proteínas que se van a unir a las proteínas bacterianas o al material exógeno y van a formar depósitos proteicos a nivel del lente de contacto que es lo que va a desarrollar como tal la reacción de hipersensibilidad en el paciente vamos a ver entonces comúnmente los casos de queratoconjuntivitis límbica superior úlceras corneales periféricas infiltrados corneales estériles y también podemos ver casos de conjuntivitis papilar de células gigantes en cuanto al ojo seco por lente de contacto lo primero que debemos tener en cuenta es que la presencia del lente va a dividir la película lagrimal en una película pre-lente y una película post-lente entonces se van a generar diferencias bioquímicas entre ambas capas y un cambio en la composición de la película lagrimal que va a reducir la capa lipídica y aumentar la evaporación de esta lágrima generándose entonces un ojo seco evaporativo apartando este hecho producto de la fricción propiamente del lente sobre el párpado va a haber una afectación de las glándulas de meibomio en la zona limpia para brisas del párpado que es aquella que entra en contacto con la superficie ocular al momento del párpadeo esta fricción va a generar una reducción de la función de las glándulas de meibomio que contribuye con ese ojo seco evaporativo y pues también va a liberar mediadores inflamatorios que incrementan el círculo vicioso de el círculo vicioso inflamatorio de los ojos secos ¿Cuál es mi mensaje con respecto a lentes de contacto? lo que hemos tratado nosotros y creo que es lo ideal es crear lo que nosotros denominamos una clínica de keratocono en el cual trabajemos en conjunto con especialistas de lentes de contacto que manejen muy bien la parte de keratocono la parte de superficie ocular e inclusive la parte refractiva ¿Por qué digo esto? cuando a mí me llegan estos pacientes que con keratocono muy avanzado especialmente grado 4 muchos de ellos a ese paciente se le pudo haber realizado el trasplante de córnea lamelar en una etapa temprana ¿Pero qué pasa? Las personas que le manejan la parte lenta de contacto esperan hasta que el paciente muchas veces no lo tolera pero no lo tolera es por las mismas condiciones de la córnea son córneas de más de 70 dioptrías en el cual yo no siendo especialista de lente de contacto observo que el lente está muy apretado que hay roce que hay insuficiencia límbica entonces yo creo que no se debería llegar a eso yo veo con preocupación entre las conferencias que vi y me llegan a veces también por Instagram del mundial virtual que era en Sudáfrica vi una charla en la cual hay propuestas de lentes esclerales en pacientes con más de 70 deoptrías esos pacientes con la experiencia que nosotros tenemos pueden ir muy bien con trasplantes lamelares en en su en un crato con un grado 3 o un crato con un grado 4 que la carne no esté muy avanzada o inclusive con un trasplante penetrante la experiencia que se ha tenido durante muchísimo tiempo con el trasplante penetrante ha sido exitoso cuando uno revisa las diferentes estadísticas de sobrevivencia de trasplante penetrante la sobrevivencia del trasplante penetrante es mayor o cercano o cercano al 90% en ese estudio que le expliqué hace un momento que nosotros presentamos en la sociedad venezolana de oftalmología en nuestro caso llegaba hasta un 92% de sobrevivencia los trasplantes a los 5 años en crato con entonces el trasplante penetrante les recuerdo está involucrado todas las capas corneales del receptor son reemplazados por todas las capas corneales del dolante este aquí vemos el gráfico y en esta ilustración también se ve muy bien cómo sería el trasplante penetrante aquí puse que es una cirugía de lección en paciente con crato con pero lo pongo es porque fue la la técnica hasta no hace sino unos años atrás eh gol estándar en pacientes en trasplante para crato con oense se ha ido moviendo hacia el trasplante lamelar pero todavía en muchos lugares eh sigue siendo la técnica lesión por las dificultades de la cirugía lamelar ok aquí vemos eh vuelvo otra vez yo me sigo mucho por la la data que nos da el australian corner graph register y podemos observar en azul que serían los trasplantes penetrantes como en el año 2000 copaban toda la toda toda en el trasplante penetrante y a medida que ido pasando que es lo que vemos en naranja vamos observando como como la 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 queratoplastia lamelar se ha ido incrementando y es lo que pasa en 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 nuestra experiencia yo en queratocono es muy poco el trasplante penetrante que hago siempre trato de que sea lamelar e inclusive en queratocono grado 4 muy avanzado que veo alteraciones en las partes más profundas trato de que termine un lamelar le veo más beneficio con respecto a la hueza visual aquí observamos que la hueza visual en el trasplante penetrante en el último control realizado por la data del grupo de australianos la hueza visual es muy buena en los pacientes con penetrante y en una y en unos años atrás se discutía aproximadamente unos 5 o 6 años y fue también un consejo importante en el último mundial de acornea la agudeza visual del trasplante penetrante versus la lamelar cuál era mejor y de verdad que con la el uno se ha hecho más fino realizando la lamelar posterior y estamos logrando agudezas visuales muy parecidas al trasplante penetrante cuando yo hago el corte para la trepanación del donador yo lo hago por la cara endotelial como vemos aquí esto es lo que estamos haciendo ahorita pero bueno ahí están las cámaras artificiales hay otros tipos de trepanos yo aprendí con trepanos manual es más complicado porque cuando uno está haciendo la trepanación manual se puede deslizar y el corte no es regular entonces yo recomiendo que sean de estos trepanos que uno tenga la capacidad de tener el control del corte como este lo primero que yo hago siempre es preparar el donador lo pongo una cámara artificial lo dejo aparte y empiezo a hacer la cirugía me parece que esto es lo más fluido porque cuando yo aprendí lo hacía es que yo iba realizando la cirugía después hacía el corte y puede ser sobre todo si es un trasplante penetrante que uno deja un tiempo valioso ese ojo abierto porque estamos haciendo un trasplante penetrante entonces yo con el tiempo he aprendido primero preparar el donador en la estadística como le estaba comentando de del grupo indiana de Estados Unidos en un principio hasta estos años la frecuencia más importante era trasplante penetrante en keratocono eso se ha ido a modificar diámetro del injerto el diámetro del injerto es muy importante en en las decisiones para los efectos refractivos que uno busque en el paciente de keratocono que uno lo puede buscar uno debe ser lo más grande posible desde el punto de vista visual y lo menos y el tamaño menor desde el punto de vista inmunológico entonces yo trabajo alrededor de 8 a 8.5 cuando utilizo 8 utilizo 8 en pacientes con keratometría muy alta y que presentan miopias altas buscando un efecto de disminución de la miopía en estos casos el más recomendado y el que más he utilizado yo es la diferencia de 8 con 8 25 y estos pacientes son generalmente los que les comenté keratometría de entre 55 a 62 con astigmatismo alto y miopía baja y está el de 8 a 8 50 que es la segunda más utilizada por mí la trepanación se debe tomar el tiempo para la trepanación marcar muy bien dónde va a ser el centro para que no quede descentrado el momento que se haga el trasplante y tener en el momento de hacer la trepanación la succión adecuada que esta no se deslice que pase si hay un deslizamiento cuando uno está realizando el corte que se va hacia la periferia va a quedar descentrado y puede crear no solo problemas refractivos importantes sino inclusive inmunológicos debemos estar muy pendientes que se presente esta diferencia o sea 8 8 8 25 8 50 que no sea menor porque si es menor puede causar no solo una hipermetropía muy alta y que la con está muy plana sino que la cámara anterior quede muy estrecha con las complicaciones que eso lleva yo lo hago con mucho cuidado y a medida que yo voy trepanando voy observando cómo se va modificando la córnea yo no es lo que recomiendo la experiencia me ha permitido eso en dentro de una vez pero yo si están empezando hacer la trepanación como experiencia que lo hagan hasta una profundidad de tres cuartos y después se ayuden con un bisturí y terminan con la tijera aquí vemos como estoy realizando yo la trepanación yo a través voy observando cómo se va modificando la córnea y cuando ya yo veo que estoy cerca de la perforación ahí tengo mucho cuidado e inmediatamente retiro para evitar lesionar tanto el ira o el cristalín eso lo hago ya a través del tiempo con la experiencia que he tenido yo tuve una pequeña experiencia con láser y cuando en mi entrenamiento el 1070 daba esta posibilidad uno de los problemas estoy hablando del eximer láser vi varios problemas uno es que uno utilizaba una máscara que era muy complicado para centrarlo y lo otro era el tiempo se demoraba un tiempo largo para hacer la trepanación con el eximer láser en una época un grupo de alemania trató y manejó buena experiencia con la trepanación con eximer láser pero ha perdido vigencia con el tiempo y han venido otras técnicas para la trepanación después después de realizar la trepanación yo utilizo las tijeras de córnea tanto derecha como izquierda también puedo usar la universal y lo que deben estar muy pendientes como vemos aquí primero que el corte sea completo de la córnea me explico de la tijera y no que estén cortando pedacitos porque de esa manera van a causar astigmatismo lo otro de esta forma que sean derecha e izquierda me parece que es la manera más regular y que sea completamente vertical ustedes las ponen la diada ahí va a quedar el no va a ser que el corte no va a ser uniforme y pueden estar causando astigmatismo no deseado en la última experiencia que nosotros presentamos en la el año pasado en el manejo del astigmatismo en trasplante de córnea nosotros durante los ya al sexto mes que teníamos la mayoría de los puntos retirados el astigmatismo de nosotros estaba alrededor de 4 25 entonces aquí pongo un resumen de cuáles son los pasos en lo que les dije el marcaje la trepanación de la córnea el utilizar las tijeras de córnea para terminar y hacer el corte de la córnea que está dañada se coloca el donador como ya le expliqué en la que yo uso más frecuentemente la relación de receptor donador 8 8 25 la sutura las dos primeras suturas son extremadamente importantes para tratar de lograr una disminución del astigmatismo y ya con las cuatro uno va observando si se va formando la regularidad de esta córnea y es donde yo más me demoro yo a veces coloco los cuatro primeros puntos y lo vuelvo a quitar hasta que yo no me sienta cómodo que estoy está bien fijada esa córnea para que tenga el menor astigmatismo posible yo no sigo con los siguientes puntos yo hago una combinación de suturas interrumpidas y suturas contidas hago 16 suturas interrumpidas con pase 16 aquí vemos en este video nosotros yo utilizo la pinza de polack que me da mucha estabilidad para colocar la córnea para la manipulación del botón córnea de lo que vemos aquí también en Europa es muy popular esta sutura la doble de Hoffman mi experiencia es muy poca tiene la ventaja de una mayor regularidad topográfica de la rehabilitación visual más temprana y una menor tasa de aflojamiento de la sutura pero yo me siento muy cómodo realizando 16 puntos interrumpidos y después los 16 pasos continuos porque de esa manera yo voy trabajando con la sutura interrumpida son los son los primeros puntos que voy evaluando si alguno de esos flores lo retiro y si ellas están bien retiro primero la contigo alrededor del tercer mes y después vamos retirando dependiendo la topografía de la interrumpir aquí en esta foto lo que le estoy comentando me tomo el tiempo necesario o la repito para los dos primeros puntos ya cuando hemos realizado los cuatro primeros puntos yo voy viendo este rongo y aquí no estoy cómodo esto lo puedo mover para acá para que me queden lo más regular posible ya con esto ya es muy sencillo voy colocando los otros ocho puntos después los 16 después la continua esto está muy en vaga ahorita yo no tengo experiencia pero me parece una tecnología muy interesante el PKP asistido con fetosegundo porque es versátil que se logra aquí que la herida estructuralmente sea lo más estable para la recuperación más rápida y una mejor calidad óptica y estas son las diferentes técnicas la sombra de copa el hongo las primeras el zigzag el árbol de navidad y la tradicional la ventaja entonces un mejor ajuste entre la relación entre el donante y el huésped se pueden utilizar en superficie más grande entre el donante y el huésped la rehabilitación es más rápida y en teoría un menor estimativo y es por las características que te puede dar el efecto segundo de la capacidad de coaptación entre el donante y el huésped en la revisión de los grupos que se le está realizando trasplante lamelares y penetrantes en los Estados Unidos la mayoría de los pacientes están entre 20 a 40 años está dominando la raza negra y a nivel económico bajo y a nivel educativo bajo sobre todo en trasplante penetrante el trasplante penetrante hemos visto que hay una disminución de la incidencia en Estados Unidos en Europa es más popular la lamelar todavía y en la experiencia que hemos tenido nosotros como le comenté hace un momento yo cada vez realizo menos penetrante para que la toco las complicaciones en la penetrante con respecto a la lamelar siempre son más difíciles de manejar como fuga desplazamiento de la herida los defectos epiteliales persistentes aunque yo observo defectos epiteliales persistentes más frecuentes en las lamelares que en las penetrantes igual que la caractitis filamentosa filamentaria lo he observado más en las lamelares que en las penetrantes hay que yo a estos pacientes siempre le hago unos controles seguidos para evitar exposición infecciones de suturas retirarlas rápidamente en que vea esto o infiltrado inmune como les comenté en un principio manejar esto como una clínica nosotros trabajamos en conjunto con el servicio de glaucoma y estamos controlando la atención de estos pacientes y ajustándola estar evaluando las inflamaciones postoperatorias formación de sinequia bloqueos populares gracias a Dios no he tenido si he tenido genlamelar y he tenido un caso con desprendimiento y hemorragia cronida y de verdad que eso es una tragedia y rechazo el injerto que es otro tema que lo hablaremos en su momento las ventajas del trasplante de coronavirus es una técnica muy útil y los resultados como les comenté a nivel internacional de la sobrevivencia de los trasplantes en más de 5 años es alrededor de una sobrevivencia del 90% presenta unos resultados visuales muy buenos y como técnica es más fácil de realizar para el cirujano desventaja el mayor riesgo de rechazo inmunológico al injerto a pesar de que el trasplante es más exitoso con menos incidencias de rechazo la mayor pérdida celular durante años posterior a la cirugía y también eso depende de la manipulación en el momento de la cirugía todo debe ser muy delicado cuando estemos colocando el donante con una cama suficiente de viscoelástico y con las piezas adecuadas y esto es lo que siempre me da miedo al procedimiento que es ojo abierto los trasplantes lamelaras anteriores entonces la experiencia de nosotros con un trasplante lamelara anterior es amplia y hemos tenido estas diferentes técnicas las hemos realizado y consiste en un procedimiento de espesor parcial y sería implica un trasplante selectivo del estroma corneal en keratocono por las características de él debemos hacerlo en unas lamelaras profundas pero pacientes con opacidades estromales en el primer tercio en el tercio medio podemos utilizar otro tipo de espesor y otro tipo de técnica que vamos a hablar la técnica es en dos categorías uno procedimiento previo a la membrana de DSM y otro el procedimiento que llega hasta la membrana de DSM que esta es la ideal para que el paciente tenga la mejor calidad visual posible si uno deja alrededor de unos 100 a 120 micras de residual estromal la calidad visual de este paciente no va a ser buena aunque con el tiempo este él va mejorando porque se va coaptando pero eso demora entonces es lo posible que tratar que sea lo más profunda posible entonces tenemos diferentes técnicas la disección por capa así empecé yo una técnica muy laboriosa uno se puede demorar hasta ahora hora y media tratando de ir capa por capa se remueve la estroma superficial por disección manual nosotros inclusive diseñamos algunas pinzas romas para poder hacer eso y mantener la profundidad del plano uniforme esta es una foto de uno de nuestros casos como le explica que se ve cuando nosotros vemos estas características así que estamos en estroma es impresionante el día que ustedes ven la DS es que no se ve nada es increíble lo único que uno ve por la respiración del paciente es como un movimiento pero es una sensación increíble yo después de esto aprendí a hacer la eliminación estromal pero ayudándome con las inyecciones de aire en un principio empecé con solución salina pero no me fue muy bien y inclusive no la recomiendo porque te puede confundir al momento de que si se presentase una perforación pues la solución salina se pierde uno entonces recomiendo el aire entonces cuando nosotros llegamos a la tercera parte de la estroma hacemos una inyección intraestromal en el disco central y se va volviendo opaco como lo vemos acá hay diferentes técnicas como vemos aquí directamente con la aguja hacer la preparación yo se me ha hecho muy sencillo ayudándome como he tenido una experiencia muy importante en cemento intracornal en trabajar con los disertores entonces manejo la profundidad que yo quiero el video que les muestro aquí entonces aquí ya hemos hecho la separación y ahí estoy colocando el aire yo trato y he aprendido a no colocar tanto aire porque en las oportunidades que lo hacía en un principio buscando el big public en el cual le coloco aire acá completo y me llega a la córnea receptora inclusive se me va a la esclera he tenido bloqueo popular entonces evito hacer eso ahora entonces me ha sido más sencillo realizar solo el aire en el cual sobre todo está en el centro que es la parte más difícil de separar la queratoplastia en el art terapéutica automatizada nosotros tenemos una experiencia interesante aquí se realizaron muchos de los estudios con moria con los micro creatomos en la cámara artificial el micro creatomo que yo trabajaba para eso era nosotros llegamos hasta 350 que es el que le voy a mostrar aquí aquí estamos con el equipo de moria lo que han tenido experiencia con el moria cuando uno trabaja con el el cabezal de 300 350 oye no es tan sencillo pasarlo inclusive en algunos momentos como que se trae pero de verdad que no fue muy bien inclusive en una época yo trabajé con el micro creatomo de moria de 350 una técnica combinada en pacientes con creatotomía radiada en el cual le hacía un lentículo con el moria y le colocamos buscando la regularización y tuvimos resultados interesantes el DALC que es la creatoplastia lamelara anterior profunda es la que más estamos utilizando díganme que está bien apague el video y este son trasplantes de espesor parcial que involucra solo el estroma del donante dejando la membrana de décima y el endotelio al receptor esta esta es la cirugía que ha ido reemplazando el trasplante penetrante y es lo que le comentaba hace un momento es la que yo hago normalmente ya para mi paciente de caratocomo de verdad tal vez en los últimos cinco años yo he realizado dos penetrantes como es la huesa visual mejor corregida al momento del último control es una huesa visual interesante en el sentido es buena y a medida que uno va perfeccionando la técnica va logrando mejor resultado visual y bueno con una mejor calidad sí ya hay diferentes técnicas está la creada por mele que usa una burbuja de aire en la cámara anterior para crear una imagen especular a mí esta técnica yo tuve una pequeña experiencia pero se me hizo muy compleja y se basa en la reflexión como referencia está estas técnicas me gustan trepanación asistida o por pentacan o por oct en el cual si uno conoce bien hasta donde con uno puede llegar a la profundidad tratar de llegar hasta el 90% cuando realizamos la trepanación y después terminamos con la técnica big bubble y la técnica que se ha hecho más popular que es la descrita por Anwar y Tejman que es big bubble se hace una trepanación de un grosor de unos 300 a 400 micras con una jeringa de 27 a 30 y se realiza la inyección y se termina la queratectomía estromal anterior la técnica de incision de micro burbuja es la que yo estoy utilizando ahorita que fue lo que yo les comenté es la que yo me siento más cómodo y siento que tengo mejor control de la córnea porque yo buscando en muchas ocasiones el big bubble como les comenté llenaba de aire no solo la parte donadora sino receptora e inclusive llegaba a la esclera y presenté algunos casos de bloqueo popular entonces es la que yo estuve realizando en este momento la técnica de incisión del micro burbuja el uso de OCT intraoperatoria es muy interesante porque nos permite como observamos aquí un control del corte hay visualización de todos los pasos del DALT y verifica si hay líquidos entre el tejido donante y la membrana de DELT que muchas veces pasa esto pero en la experiencia que yo he tenido en un principio cuando dejaba muchos estromas si creaba una doble cámara pero a medida que he tenido más experiencia eso ya no ha pasado aquí aquí vemos una de nuestras cirugías en el cual este es un DALT miren lo bien que se ve estamos terminando inclusive cuando me ha tocado entrenar personas se debe tener mucho cuidado o sea yo le tengo como más respeto al momento de colocar la sutura en un DALT que en un penetrante ¿por qué? porque yo puedo ser micro hasta macro perforaciones y todos los esfuerzos que se realizó para hacer el DALT que ya de por ser un gran esfuerzo de tiempo y hasta emocional y con el paciente lo podemos perder aquí me pasó en una oportunidad en la que me ha quedado una Big Bubble bellísima bellísima tal vez la más bella de todas y en el punto que yo estaba que yo estaba agarrando en hora 6 tuvo una perforación y se me vino la décima completa y tuve que convertir complicaciones de la DALT las complicaciones de la DALT es una técnica para llegar a la décima y compleja se necesita mucho tiempo y experiencia la formación de cámaras o anteriores si he tenido es una tragedia he tenido dos casos que no evolucionaron bien he tenido pacientes con bloqueo pupilar y pupila dilatada y me ha pasado cuando he colocado mucho aire he tenido inflamación esclerocorneal en pacientes que le he colocado mucho aire y cicatriz en la interfase en el injerto huésped pero esto pasa si uno no llega a la suficiente profundidad ventaja la prevalencia del rechazo del injerto es menor es la ventaja más importante y a la que yo cuando hablo con los pacientes le digo la importancia de realizarse el trasplante en las etapas más tempranas la rehabilitación visual es más corta inclusive en uno de los próximos webinars le vamos a comentar que estamos haciendo para hacerlo más eficiente y un astigmatismo menor el tratamiento con esteroide también es menos tiempo esto es menos complicaciones bueno estamos hablando posoperatoria porque intraoperatoria es complejo y esto me gusta mucho que se lo documento a los pacientes la integridad ocular está conservada las desventadas y es lo que ha costado en Estados Unidos que sea un procedimiento popular es un procedimiento más difícil de dominar y el tiempo quirúrgico aumenta entonces en las técnicas de keratocono sin evidencia de hidros yo siempre busco hacer el DARK tenemos como les comenté el ALK y la técnica de MEL pero la técnica a la cual yo les invito a ustedes que dominen es el DARK en orden de importancia la técnica quirúrgica para devolver la mejor agudeza visual sin corrección rápidamente podemos ya decir que es el DARK después del PKP y la técnica quirúrgica para restaurar la visión con lente de contacto es igual la experiencia que hemos tenido actualmente con DARK y el PKP le voy a dejar con la doctora Salazar para que nos hable la experiencia que ellos tienen con lente de contacto en trasplante de córnea Bueno para continuar en los pacientes que están poco operados en trasplante de córnea lo primero que hay que tomar en cuenta y que hay que prevenir a la hora de adaptar un lente de contacto es la vascularización periférica para evitar un rechazo del botón corneal trasplantado para ello nosotros utilizamos lentes rígidos gas permeables de diámetros pequeños entre ellos los más utilizados y los más recomendados son en primer lugar el lente tipo Sopper que es un lente bicurvo cuya curva central está basada en la profundidad sagital que se va a adaptar a la curvatura corneal él viene con materiales de fluorosilicón acrilato con DK de 30 60 y 90% y también podemos hacerlo en material de Boston XO que va a tener un DK o una permeabilidad de oxígeno del 100% los poderes de este lente van a variar de menos 25 a más 25 dioptrías y el diámetro va a ir de 8.8 a 10.2 milímetros con unas queratometrías o una curvatura de 48 a 59 variable con una constante de 45 dioptrías que vamos a manipular según la curvatura resultante posterior al procedimiento quirúrgico por otro lado utilizamos el lente Roskey que es un lente con diseño aférico especializado cuyo diseño es posible gracias a unos tornos de lentes de contacto manipulados por computadora que van a hacer su curvatura posterior lo más parecido posible a la cornea y a la curvatura corneal depende de la característica que esta tenga sin embargo hay pacientes que manifiestan incomodidad o intolerancia a estos lentes de contacto rígidos en ellos utilizamos el sistema PGVAC en donde vamos a adaptar el lente de contacto rígido gas permeable de diámetro pequeño sobre un lente de contacto blando en la institución utilizamos el lente de contacto DALYS total 1 este lente pues es un lente especial ya que es el primer lente de contacto con un sistema de gradiente acoso que arrastra agua hacia la cornea ok que pasa eso hace que se mantenga lubricado y con una alta transmisibilidad de oxígeno la cornea y así pues permita su regeneración y evite las molestias en el paciente por el por tener el lente de contacto colocado ok el la cantidad o el porcentaje de agua va a variar del núcleo a la periferia entonces pues vamos a tener en el centro un material que es un hidrogel de silicona altamente permeable con un bajo contenido de agua del 33% y en la periferia vamos a tener un gel hidrófilo lubrificado no siliconado con un 80% de contenido de agua esta variación entre el contenido acoso del núcleo a la periferia es lo que va a permitir el arrastre de agua hacia la cornea y va a evitar las molestias en el paciente entonces sobre este lente vamos a adaptar el lente de contacto rígido gas permeable según el requerimiento del paciente por la purgatura corneal residual entonces en resumen la parte del lente de contacto lo que tratamos es que el lente de contacto sean de diámetros pequeños para evitar la vascularización y que se presente un un evento inmunológico y cuando el paciente no lo tolera bien este tipo de lente de contacto blando que permite una buena hidratación de la cornea y lo utilizamos como PIGI DAC tanto el DAC como el PKP o sea el trasplante penetrante en el postoperatorio debemos estar muy pendientes de cómo es esa interfase entre el injerto y el web cómo está la enfermedad recurrente en el botón donante cómo es este trasplante con el tejido queratocónico y si hay deterioro ectásico continuo del borde cornea no operado la experiencia que nosotros tenemos que nos ha tocado por nuestra vecindad con Colombia o pacientes que yo ofrecí mucho tiempo si hemos tenido varios pacientes que se le ha realizado queratocono trasplante en queratocono y se vuelve ectasial inclusive en una época yo como manejo de la parte refractiva de los trasplantes en algunos pacientes le realicé la SIC con cortes con el microcretomo lo dejé de hacer porque tuve un grupo de pacientes en que se me estació entonces tenemos que estar muy pendientes de la agudeza visual de los pacientes si hay rechazo del injerto la manifestación es rechazo en el lamelar es diferente que en el trasplante penetrante en el lamelar uno puede ver alteraciones parecidas en oviro en el epitelio hay modificaciones en el estroma que no están tan bien descritos entonces uno tiene que estar muy pendiente yo entre las cosas que más veo es que me cuesta o la epitelización en el DAL demora más tiempo que en la penetrante con respecto al equivalente esférico y astigmático depende mucho como usted haga en el corte referente al espesor corneal es una técnica que he venido haciendo ya desde hace mucho tiempo y no la describí ahora he visto que diferentes cirujanos la están describiendo yo coloco la cornea completa con el endotelio de ahora que me dio muy bien y desde que hago eso he tenido menos problemas en la epitelización de este grupo de pacientes que he operado y bueno las complicaciones siempre son más sencillas por operatorio manejar en la lamelar que en la penetrante y bueno les recuerdo que se cuiden y muchas gracias por su atención que se cuiden